Hola, ¿qué tal? Quiero mostraros un nuevo juego fantástico, que en este caso vamos a utilizar cartas en blanco con puntos de colores diferentes. Tenemos uno negro, naranja, verde, azul, rojo y marrón. Tenemos un dado de modo de elección, porque ya sabes que no podemos utilizar público, pero para que observes que no es un dado trucado, son puntos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Que todo cae aleatoriamente. Yo no tengo nada en mis manos. Y una gran carta a modo de pantalla, porque vamos a colocar las cartas boca abajo y cambiar el orden. Vamos a ello. Y, por último, una predicción de dicho color. Supuestamente lo conseguiré o no, depende del destino. Vamos a colocar, que se observe, que no hago nada. Que es solamente colocar las cartas aquí en el centro y yo voy a cambiar el orden, ¿de acuerdo? Vamos a colocar, y está aquí, está por aquí, por aquí que te vi, está aquí, que más, y está aquí. Que observe que no hay nada, ¿de acuerdo? Vamos. Esto sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Nuestra predicción y nuestro dado, ¿de acuerdo? Podéis observar que caen puntos totalmente aleatorios. ¡Deseame suerte! 1, el 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, el resto de las cartas se nos va. Y aquí está nuestra predicción y la carta que ha salido. Vamos a ver y observar que el color que ha salido es el naranja. Y la predicción, atentos. Naranja. Ya ha aparecido. Más de uno estaréis pensando, no, no, aunque seguramente el mago tiene todas las cartas de este mismo color. No, 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 no. Uno es marrón, otro es negro, otro es rojo, otro es verde, el otro es azul. Magia. Y esto es que se ha roto un poquillo el papelillo. Magia chévere, chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!